¿Qué onda panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de mi canal y bienvenidos a mi predicción de la cartelera de SummerSlam 2021. En el pasado pay per view no pude hacer este vídeo porque la verdad que confirmaron los combates muy muy temprano, pero aprovechando que todavía no se ha celebrado el SmackDown de esta noche es el momento. No tenemos ningún combate confirmado para SummerSlam 2021, pero sí que nos han dejado algunas pistas y una idea pues la verdad que nos podemos hacer. Y en los comentarios por supuesto os invito a hacer lo mismo que yo, voy a decir un total de 10 luchas que podrían suceder en el mayor evento del verano, recordad, el próximo 21 de agosto. Y ya sabes, aquí abajo puedes hacer lo mismo, déjame tu lista de posibles combates y vamos a ver hasta qué punto o no estamos de acuerdo. Antes de empezar como siempre os agradecería que si queréis apoyar mi contenido o suscribesis al canal, activase la campana de notificaciones y sobre todo dejar un fuerte like. Y sin más chicos, vamos a hablar de los posibles combates para SummerSlam 2021. Yo soy Robert, let's go. Vamos a hablar primero de los combates no titulares y fijaos que auténtica bomba. Seth Rollins, el mesías de los viernes por la noche contra la superestrella categoría R, Edge. Por cierto, antes de entrar en materia, quiero agradecer al diseñador del contenido del vídeo de hoy, tanto las matchcard como los vídeos, las animaciones que habéis visto. Os voy a dejar en la descripción sus redes sociales y su canal de YouTube para que lo apoyéis con una suscripción. Y ahora sí chicos, hablando de este combate, un combate que la verdad que las probabilidades son altas, no altísimas. Edge perdió esa lucha contra Roman Reigns en Money in the Bank, por lo tanto descartamos un tercer enfrentamiento por el título universal. Y Seth Rollins la verdad que está bastante libre de rivalidades y esta historia de cara a SummerSlam pinta muy muy bien. Si tengo que hacer la predicción de un ganador, pues yo creo que me decanto por Edge. Perdió en WrestleMania, pierde Money in the Bank, yo creo que una leyenda como Edge merece una victoria. Aunque no sé hasta qué punto afectaría esto a Seth Rollins en su camino a por el título universal de Roman Reigns. El segundo y último combate no titular de esta cartelera es el Drew McIntyre contra Jinder Mahal. Una rivalidad que personalmente me está encantando, todo aquello que recuerde a historias del pasado me mola un montón. Y la verdad que tanto Jinder como Drew McIntyre les está viniendo genial. Al Mahalaya moderno para tener un poco más de protagonismo y estar cada semana en Raw y por supuesto también tener combate en pay per view. Y a Drew McIntyre para alejarse un poquito del título máximo y recuperar esa confianza y el cariño del público que ya vimos en Money in the Bank que no tuvo demasiado. Y si tengo que hacer una predicción de esta rivalidad es sin duda para Drew McIntyre. Jinder Mahal no quedaría perjudicado, el estatus de uno y otro ahora mismo es incomparable. Y yo creo que el psicópata escocés necesita recuperar la victoria para volver a lo más alto. Ahora sí empezamos con los combates titulares, vamos a hablar de los combates tag team. Empezando por ese tag team femenino, las campeonas Natalie Tamina contra la recién llegadas a SmackDown, Tegan Nox y Shotzi Blackheart. La verdad es que a día de hoy no tenemos muchas alternativas en la división por parejas femenina. Y creo sinceramente que serían unas grandes campeonas, tienen el cariño del público, son buenísimas luchando. Y le darían un aire fresco a esos títulos por pareja femenino que rara vez lo han tenido. Poquita cosa a comentar, la verdad es que no hay mucha variedad, yo creo que este combate es bastante claro. Y la victoria ojalá sea para las aspirantes y tengamos nuevas campeonas. Vayamos allá con el combate por los títulos por pareja de la marca roja, AJ Styles y Hommos contra los RK Bro, el equipo sin duda de moda en WWE. Este combate dependerá un poquito del resultado de este próximo lunes, donde AJ Styles y Hommos vuelven a poner sus títulos en juego contra los Viking Riders, aunque creo sinceramente que van a retener. Y el rumbo perfecto de los RK Bro sería conseguir esos títulos por pareja, aunque también debe darse el regreso de Randy Orton que está bastante desaparecido. La probabilidad de que este combate suceda la veo bastante alta y la victoria de los RK Bro sinceramente también. Y el último combate en equipos es los Suso contra los Mysterio, Rey Mysterio y Dominic Mysterio en esa revancha de Money in the Bank. Todos sabemos de qué manera ganaron los Suso, probablemente se les dé alguna revancha en los próximos SmackDown. Por ello estoy seguro de que todo culminará en el mayor evento del verano, el segundo evento más grande del año para WWE. Y sinceramente tener a los Suso contra los Mysterio nuevamente es asegurarse un tremendo combate. Yo sinceramente haría retener a los Samoanos, creo que el Stable que pueden formar con Roman Reigns tres campeones es espectacular. Incluso a este combate le podrían poner un combate a tres caídas, ya que siempre sus encuentros han sido un poco polémicos. Sería sin duda la mejor solución. Entramos al único campeonato Midcard que hay en esta cartelera y es que el guerrero celta Samus que consiguió ese título en WrestleMania tendría de oponente de rival al puertorriqueño Damien Priest. Damien Priest quedó muy beneficiado del paso de Bad Bunny por WWE, incluso ganando su combate en WrestleMania 37. De hecho en general desde que llegó a la marca roja es que prácticamente no pierde combate, se le tiene bastante protegido, bastante over. Y Samus está teniendo rivales que sí que es cierto, variado, Rico Set, Humberto Carrillo con los Open Challenge, ha estado entretenido. Pero ha llegado a un punto que es un bucle muy cerrado, de ahí no sale y necesita a alguien que le pueda plantar cara y Damien Priest es el indicado. Personalmente aunque soy bastante del guerrero celta, quiero a Damien Priest como nuevo campeón de los Estados Unidos y ojalá se dé este combate que pinta bastante, bastante claro. Vayamos con la séptima lucha y en este caso por el campeonato femenino de la marca roja, Nikki Ash se reencuentra con su ex mejor amiga Alexa Bliss. Alexa Bliss quedó muy protegida en ese combate Money in the Bank ya que no ganó, pero para ello tuvieron que enterrarla bajo 200 escaleras, demostrando superioridad respecto a sus oponentes. Y por supuesto después de estar mucho tiempo con Charlotte, con Rhea, con Asuka, necesitamos nuevas caras. Alexa Bliss podría volver a enfrentarse por un campeonato contra su ex mejor amiga, recordando el pasado que como os decía con la rivalidad de Drew McIntyre y Jinder Mahal creo que siempre gusta al espectador. Tengo bastantes dudas de quién ganaría porque a priori debería decir Alexa, pero me sabría bastante mal, me tocaría bastante la moral de que nuevamente un canjeo del maletín durase a la campeona por un mes. Este combate más complicado de predecir, están por ahí Doe Drop, Eva Marie o incluso Doe D, podría seguir apostando por las clásicas Rhea Ripley, Salo Flair y compañía. Pero en el caso de que se dé creo que sería interesante, si ganase Nikki Ash es una victoria que le vendría muy muy bien, aunque la verdad que las cosas estarían complicadas contra la buena de Alexa Bliss. Y vayamos ahora con el título femenino, pero de la marca azul, Bianca Belair tendría su revancha contra Sasha Banks después de enfrentarse y ganar a la jefa en WrestleMania 37. El regreso de Sasha Banks es inminente, yo pensaba que sería el pasado viernes, pero por supuesto puede ser esta noche, puede ser el próximo, está al caer, eso seguro. La jefa no ha aparecido de nuevo después de perder en WrestleMania 37, después de que Bianca Belair le arrebatase el campeonato de SmackDown. Y la verdad que si se da este combate veo muy complicado que Bianca vuelva a ganar. Eso sí, le daría un push espectacular, una campeona que sinceramente ha ido de menos a más, a mí me está gustando. Pero claro, pensar en otra derrota de la jefa, pues no gusta mucho, así que la verdad que tengo el corazón dividido. Pero tal como está la división femenina de la marca azul, este combate tiene muchísimas posibilidades de darse en SummerSlam. Y vayamos ahora con los platos importantes, los dos títulos mundiales. Vamos a hablar de Raw porque Bobby Lashley pone su correa en juego contra Goldberg. Goldberg que regresó la semana pasada en Raw después de Royal Rumble, ¿no? Que perdió contra Drew McIntyre. Últimamente hemos visto a un Goldberg bastante sacrificado que regresaba a WWE para potenciar a los talentos más jóvenes. En este caso no hablamos de mucha juventud porque Bobby Lashley también tiene sus añitos. Pero creo que una victoria contra Goldberg con la leyenda y el estatus que tiene este luchador le vendría genial a Bobby Lashley para seguir creciendo como el gran campeón que es. Ahora, la pregunta del año, ¿Goldberg estará interesado en volver a perder otro combate más? Sinceramente lo pongo en duda. Pero bueno chicos, creo que este combate se va a dar al 100% y que la victoria de Bobby Lashley es prácticamente obligatoria. Y vayamos ahora sí con el evento central de SummerSlam 2021. Un combate que muy probablemente se confirme en las próximas horas. Roman Reigns contra John Cena por el campeonato universal. John Cena nos sorprendió a muchos en esa noche de Money in the Bank regresando. Y nos confirmó que estaría en cada programa hasta SummerSlam. Vamos a convertir este evento en el verano de Cena. Es decir, lo tendremos hoy en SmackDown para encarar a Roman Reigns el lunes en Raw y así consecutivamente durante todo el mes de Agosto. Este combate la verdad que tengo el corazón completamente dividido. Tengo a mi superestrella actual favorita contra mi superestrella favorita de todos los tiempos. Sería bastante hipócrita por mi parte decir que me gustaría que John Cena derrotase a Roman Reigns y ser nuevo campeón universal. Porque ya sabéis, los seguidores del canal que en combates contra Edge he ido a muerte con el perrote. Pero la verdad que el caso de John Cena es un poco distinto. Porque rompería el récord siendo el luchador con más títulos mundiales en la historia. Por ahí en medio también podría entrar el canjeo de Biggie. Aprovechando esta situación sería incluso interesante. Lo que sé es que tengo muchas ganas de que se dé este combate. Que en mayor o menor medida lo voy a disfrutar. Y que la victoria, siendo honestos, pensando en frío, creo que debería ser para Roman Reigns. Para seguir creciendo como la auténtica cara de la empresa que es en pleno 2021. Aunque honestamente tampoco vería con malos ojos una victoria de John Cena. Así que chicos y chicas, esta ha sido mi posible cartelera. Mis 10 posibles luchas para SummerSlam 2021. Estoy deseando de ver la vuestra en los comentarios. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí. Espero corazón que os haya gustado. Lo dicho, en los comentarios dejadme vuestras predicciones de la carterera. Lo que queráis que estaré encantado de echarle un vistazo. Y antes de marcharme como simple reservo un pequeño espacio a los miembros del canal. Si quieres apoyar mi contenido de la mejor manera posible. Te voy a dejar un enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado. Desde ahí podrás unirte a todos los panas que aparecen en pantalla. Disfrutar de muchísimas ventajas. Y yo sinceramente estoy súper agradecido por este apoyo. De corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, pana, me voy. Pero nos vemos mañana con más contenido. Concretamente con el resumen de este SmackDown. Si te has quedado con ganas de ver más contenido de mi canal. Te dejo un nuevo vídeo por aquí que seguro que te va a gustar. Y si a día de hoy no estás suscrito al canal del Calvo. Suscríbete desde este botón. Y así no te pierdes nada de lo que subo. Y sin más chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete. Y adiós.